¡Hola a todos! Bienvenidos a Logrindo, les saludo de Sibukun, regresamos a Elden Ring, segundo episodio y hoy nos vamos a cagar a Godric. ¡Ay, la nena arde aquí! ¡Cállese bien! No lo saltamos a todos, ¿vieron? ¡Y aquí no se animan a entrar, les da miedo! ¡Oh, oh, maldita sea, si entraron! ¡Oh, logrón! ¡Oh, el ladrón! Como que igual, como que le da miedito entrar. Vamos a invocar aquí. A Roger, el hechicero. Tiznada espantosa. ¡Cagaste! ¡Ahí está, se distrajo! ¡Eso, pégale a Margie, pégale a Margie! ¡Solo a Margie, pégale, solo a Margie! Llamando su sangrado. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Y por qué a mí? ¿Y a Margie, para cuándo le pegas? Mira qué paliza te está llevando por no pegarle a Margie. ¡Joder! ¡Se malió! ¡Una curita! ¡Tenemos a la micha! ¡Oh, logrón! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Eso es! ¡Por turnos, por turnos! ¡Oh, logrón! ¡Eso! ¡Otro sangradito, otro sangradito! ¡Oh, logrón! ¡Qué paliza, me dio! ¡Eso, eso! ¡Pega a Margie, pega! ¡Pero no mucho, no mucho! ¡Porque así no se me muere! ¡No, miren! ¡Qué tramposo! ¿Dónde se va? ¡Ahí está! ¡Sangradó, bicho! ¡Me lo quitó Roger! ¡Bolsa de talismán! ¡Muy amable! ¡Se desapareció! ¡No sé qué diablos estoy haciendo! ¡Joder! ¡Talismán de garra! ¡Mejora los ataques de salto! ¡Ahí sigue! ¿La puedo llamar entonces? Va, voy a llamar para que me ides Se invocó a Nefeli Lux la guerrera ¡Hola! ¡Miren con doble H! Yo creo que es la Nefeli la que no le sabe No la miro haciendo nada Primero le metí sangrado a este viejo Bueno, en segundo intento No vamos a ir con garritas Porque las garritas están meras chabelonas Vamos a poner mejor doble Uchigatana Nefeli me viene siguiendo en vez de matarlo ¡Hola, hola! Sacó el poder de rayos ¡Qué manco, qué manco! Ni siquiera había sacado la doble La doble espada ¡Ahora sí! Pégale eso, pégale a la gana ¿Un sangrado dice ahí? ¡Oh, logrón! Permitime, maestra Una curacióncita ahí ¡Corran! ¡No! Una maldita lanza ahí en el Me hizo perder todo el tiempo ¿Otro sangrado? ¡Se llevó un golpe! Esto es cine, jóvenes Esto que estamos presenciando aquí Es absoluto cine Se arrancó el brazo Así demente es el cine Y ahora tiene un brazo de dragón ¡Eso! Pégale a la Nefeli allá Mientras te causa ¡Sangrado aquí por manco! ¡Hola, hola, hola! ¡Se malió! ¡Hola! ¡Qué tremenda! ¡Qué tremenda! ¡De hacerle un fatal! ¡De hacerle un fatal! ¡Oh! Todavía llega a tiempo ¿Qué está comiendo este men? ¡Lo cagamos! ¡Lo cagamos! ¿Está haciendo? ¿Está quemando el suelo? ¡Qué tonto! ¡No, no! ¡Manca, manca! ¡Me está estorbando los... ¡Élgate, élgate, élgate! Hay que matarla de una vez Sí, esta mera manca esa ¡Oh, ya se murió! ¿Quieres pelear a Nefeli? ¡Uy! Runa mayor de Godric ¡Vive, se vio! Bueno, y así fue como descubrimos Este nuevo lugar Liurnia de Lagos No, Liurnia... Ah, sí, Liurnia de Lagos Olorónse Y bueno, así se va a quedar Tercer día de Escalofritura En perspectiva, like Suscríbanse y nos vemos Hasta la próxima ¡Ah, cómo sale! No